Primero la bienvenida a todos los alumnos, exalumnos, alumnos de otras escuelas y profesionales que se han apuntado a este primer Speed Modeling. Hemos hecho Speed Painting, hemos hecho Speed School. Y alguien dijo una vez, oye, y los de Maya, ¿qué hacemos? ¿No hacemos concursos? Bueno, vais a tener tres horas y media para trabajar en algún prop de una temática que va a indicar nuestro juez principal hoy, Alfonso Badía, al cual le doy las gracias por haber venido. Bienvenido, Alfonso. Y las gracias a Skydance, que son los señores que nos han enviado a este súper profesional a un poco a enjuiciaros, ¿vale? Os quiero presentar a los jueces. Alfonso Badía, de Skydance, ¿vale? Que es la persona, es el juez principal. Tenemos a 12 de nuestros superprofes de modelado 3D con Maya. Quería daros las gracias a Lightbox Academy, a ti personalmente, Juan, y nada, y a todos los participantes, porque sin ellos esto no sería posible y está muy bien hacer este tipo de eventos y es un gustazo, la verdad. La temática es piratería. Es un auténtico placer el poder estar junto a NVIDIA y Lightbox. Os queríamos indicar lo que es la línea ProArt que tenemos, específicamente para vuestras necesidades, tanto en refrigeración, como los componentes, como la pantalla, la gráfica cuadro RTX que dispone el equipo, el W700 como el que va a poder ganar uno en esta edición. Es superimportante que los futuros profesionales como vosotros, pues conozcáis las herramientas que vais a tener que utilizar, ¿de acuerdo? Pues mirad, porque lo que ha hecho NVIDIA es intentar traer a vosotros los estudiantes, incluso a los freelance, pues una serie de equipos y de características, ¿de acuerdo? Porque los equipos los traen nuestros fabricantes, en este caso Asus, pero sobre todo las características y la tecnología es lo que NVIDIA os trae. NVIDIA está aquí para daros más opciones creativas y sobre todo para acelerar vuestros procesos. ¿Cuál es el objetivo de trabajar bajo presión? Trabajar bajo presión tiene sus pros y tiene sus contras. Es cierto que en el mundo real, cuando tú estás en un estudio, constantemente estás trabajando bajo presión. Con lo cual, este tipo de ejercicios donde yo me tengo que poner unas metas y autolimitarme para entregar un resultado final, creo que es una muy buena manera de evaluarme a mí mismo bajo esa presión. ¿Cuál es el objetivo de trabajar bajo presión? Yo recomiendo mucho participar en concursos, ya no solamente a profesionales, porque así nos obliga a estar siempre a la última, siempre competir, y que nos despierte las ganas de seguir trabajando y coger un poco la ilusión esa que teníamos al principio, sino recomiendo especialmente a los que están empezando, porque ganar un concurso parece mentira, pero en un currículum al final pesa. Este Speed Modeling me parece muy chulo y positivo, porque, bueno, en general cuando te lanzan una idea rápida y tienes que reproducirla en poco tiempo, en pocas horas, al final se parece mucho al trabajo real, cuando tú recibes un arte que no tenías hace tiempo y tienes una cuota que cumplir y sacarlo adelante. Es trasladar en una situación de estrés que tienes en el trabajo a que ellos tendrán en un futuro. ¿Tiro de cámara a ti, Martín? ¿Así? ¿Cámara? Pues no sé. Pues no. Piénsalo cuanto antes, porque te puedes ahorrar cosas demoraladas. Claro. La madera del baúl lo vas a hacer con textura, no... Vale, vale. Me gusta tu concepto, maceta, ¿eh? O sea, está muy chulo porque te va a permitir hacer un bodegón y no tener que hacer el entorno. El premio que se entrega, tanto lo que tiene que ver con Asus, que lleva la tarjeta NVIDIA, más el disco Sandisk, creo que es una herramienta bastante, bastante potente para que una persona que se está iniciando en este mundo, o un profesional que necesita un equipo potente, versátil, me parece un premio bastante, bastante acertado. Realizar un prop en tres horas y media es bastante complicado, porque no solamente se basa en hacer muy bien un apartado, como puede ser el modelado, sino que hay que tener una visión global de lo que va a salir, tanto en texturas como iluminación, como en el acabado final, no solamente en la apertura de lente o el espacio en el que voy a trabajar. Se ha elegido la temática piratas o piratería, porque me parece que en general pueden escoger objetos de diferentes tamaños, en el que haya formas interesantes, pero no del todo complejas. Van a tener materiales muy limitados, que serían madera, metales o cristal. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y manos arriba. ¡Suscríbete al canal! Gracias.